A mí, ellos son lo más importante del mundo. Me encanta verlos jugando, sanitos, siempre felices. Pero como todos los niños, a veces se enferman. Y yo no les doy nada sin antes preguntarle a mi pediatra. Como pediatra, yo prefiero recomendar Tapsin Infantil. Porque es un efectivo analgésico que les baja la fiebre, entregándoles un alivio rápido y seguro. Y lo que es muy importante, no tiene mal sabor. Tapsin Infantil, en sus tres variedades. Sana sana, Tapsin Te Sana.